Levantar la cabeza o algo, es que me da pena, no sé Mira, 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 mira Me da muy mal, Raya, hermano Y como diría Arta, bienvenidos a un nuevo vídeo Y a un nuevo vlog ¡Mirad esto! Fijaros a quién tengo aquí, a las ardillas voladores Ya sabéis lo que pasó en el vlog de ayer, os encantó, os flipó Y mirad los que bonos, o sea, son literalmente ardillas que son voladoras O sea, saben volar, o sea, si ahora mismo las tiro, sabrán volar Lo que pasa es que son todavía tan, pero que tan, 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 tan pequeñitos Me da un poco de miedo y de respeto, obviamente tampoco le quiero hacer daño al animal Y me han dicho que para ganarme su poquita confianza para que de verdad sean como una mascota para mí Lo que tengo que hacer es como que sobornarlos con un poco de miel Le ponemos un poco de miel y fijaros No tengas miedo, ay, 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 mirad Le empieza a comer toda la piel Come, hombre, no tengas miedo, no tengas miedo Soy harta, encantado, soy tu amigo, miradlos, miradlos Sí, qué bueno, chicos, tengo una sorpresa justamente Ay, 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 se acaba de subir la me maldita cabeza Soy tu amigo, por favor, no me cagues a la cabeza ni me meques a la cabeza Sería un detalle bastante, pero bastante, bastante, bastante bueno Ay, por favor, ay, por favor Creo que me va a cagar la capucha Pero ardillas voladoras, que no os he hecho nada Yo solamente quiero ser vuestro amigo, ¡ya está! Pues bueno, Maximus Squad, tenemos una super mega ultra sorpresa para ellos Que a poco a poco estos pequeños amiguitos van a ser introducidos al canal Para formar parte de la maldita Maximus Squad Mirad que monos Y para los petits, fijaros que auténtica barbaridad nos ha llegado de caja Vais a flipar con lo que es Y por cierto, vosotros en los comentarios tenéis que decir como llamamos Hay una chica y otro chico, así que ir abajo ahí a votar en los comentarios Y vais a flipar con lo que hay justamente aquí dentro O sea, es super épico ¿Qué está ahí saltando en eso? ¿Por qué está ahí saltando? Está pegando, está pegando Ahí hay chicos, que hacéis, que hacéis chicos Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola Chicos, chicos, calma, calma, calma No, tú, tú, que se van a matar de verdad ¿Qué? A ver chicos, dejadme pasar Que se lo corta Porque quiero enseñaros una, hola, hola, hola Quiero enseñaros una cosa que vais a flipar A ver, ¿qué llevas aquí? A ver, tengo una super caja ¿Pero qué hay en la caja? Pues te explico, Naka Porque es una cosa super chula Que ni siquiera yo he visto Personalizada para los petosaurios Para las ardillas voladoras ¿Cómo? Quiero verlo, quiero verlo Vais a flipar Vale, hola, hola, hola Vale, hola, hola Wow, qué pasada Qué chulo Qué guapo Máximos guan Danle a like y suscríbete para esto Porque es que esto no lo tiene nadie en YouTube Y es que las ardillas voladoras Tienen que dormir en un saco especial Y por eso, como yo no tengo saco Para que las ardillas voladoras Pues duerman dentro de mí ¡Los hemos comprado esto! Está guapísima Y encima con el logo Guapo, guapo, guapo Está con el logo Con los colores super chulos También, mirad Qué auténtica pasada Y pues eso Ellos se van a poder meter justamente aquí dentro Y se van a poder relajar Y se van a poner a dormir Es decir, que ellos duermen En plan aquí Que me podría servir a mí como un gorro Pero ellos duermen aquí Es muy raro Son como canguros También tenemos para ellos Como una especie de proteínas Que aquí pone que es para gatos Pero que es mentira Que para estos bichos también sirven Tenemos también un bote Como una especie de gelatina Super raras Que pone que son para pájaros Yo creo que una de estas, eh Pilla, pilla A ver, prueba a la que lleve a ver a lo que sale No sé A ver, que lleve, hombre, va A ver, voy a olerlo No huele mal, eh, tampoco Yo creo que es gelatina normal de toda la vida, ¿no? Está buenísimo Es gelatina normal Yo también quiero probar Es que es gelatina O sea, es que yo no quiero Yo no quiero Bueno, pues tú no quieras Pero bueno Eres un cagón También tenemos una pipeta Para que ellos pues pongan aquí la boca Chupen y beban también Y por último, chicos Les hemos comprado una mega tarta Mirad, que pasada Es como una tarta Con un montonazo de chuches Y tal Que también nos la han personalizado También con los colores de vida Al máximo El rojo, el negro y el blanco Y aquí viene pues un montonazo de cosas No sé exactamente qué es esto Esto tampoco Esto es calcio Mirad, hay marshmallows Qué chulo No sabía que las albillas voladoras También comían marshmallows Eso a lo mejor me lo como yo No, eso para mí Aparta, hombre También, bueno Pues como bichos Pues comen Pues insectos No, para nájar No, para nájar ¡Qué rico! Así que Máximus Juan En el vlog de mañana Le montaremos por fin la jaula Y le meteremos absolutamente todo esto aquí dentro Tengo muchísimas ganas de saber Cómo prueban ellos los marshmallows ¿Les gusta o no les gusta? No tengo ni idea Lo veréis todo mañana Y Máximus Juan ¿Qué voy a hacer mis? Ayer sacamos los tops de Aria Y mirad Qué auténtica barbaridad Qué diseño tan chulo Tan espectacular Muchísimas gracias por la recibida de ayer Porque se me dieron más de mil tops Aria O sea, qué locura Madre mía Qué locura O sea, prácticamente están ya todos agotados Así que chicas Decídense a vuestros padres Porque quedan las últimas unidades Y hay tops súper mega chulos De este diseño Mirad cuántos tenemos Y aparte también tenemos otro diseño Que es el de Arta Duna A ver, me queda pues como Es que estoy fuertísima Entonces, claro Las cosas aquí cambian Pero bueno, Máximus Juan Absolutamente todo esto Lo tenéis en la primera vida de descripción En altamoda.com Se está a punto de agotar Y no te rías, maldita sea Lo siento, padre Si estáis viendo esto Yo no, no O sea, no me No, no, no No quería esto Pero en algún momento Tenía que pasar Compráselo a vuestras hijas Porque para este verano Va a quedar súper mega ultra chulo Y van a sentirse súper mega ultra bien Para salir Para ir a tomar a la playa A la piscina Con las amigas Es espectacular Así que ahora estamos a punto De comer a la primera niña de descripción En videos 24 horas Y ahora sí que sí Yo me voy a quitar esto Y bueno Tengo que enseñaros una cosa Que es que vais a flipar Acabo de reunir a absolutamente todo el mundo Y es que quiero que veáis Lo rara que está la niña del pozo Mirad No sé, es que parece Que está mala Le duele la barriga o algo Sí, le duele la barriga Que no, que le duele la pierna Tío, parece un combi Sí, sí, parece Niña del pozo Niña del pozo Niña del pozo Niña del pozo Te pasa algo Vale Estás bien Te llevamos al hospital O algo Es que mire Ese movimiento Que raro Tío, que mal rollo Que parece un zombie de verdad Vale, que se va a caer a la piscina, chavales Que se va a caer a la maldita piscina Me entiendo absolutamente nada Si le llevamos al médico Algo, pobre niña, tío Me da pena, en verdad ¿Qué quieres que hagamos? Se ha vuelto a caer ¡Oh! 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 Vale, no entiendo nada Que se, tío Hablamos ¡Pine, pine, pine! ¿Algo o algo, tío? A ver si entra algo ¡Pine, pine, pine! A ver si va a caer ¡Pine, pine, pine! Se va a caer ¿Qué? ¿Algo o ayudarlo o algo, tío? ¡Ey, alguien se tiene que acercar Y yo no voy a hacer Ya lo sabéis O sea Yo tampoco A mí me da mucho mal rollo Joder, pero yo no quiero ¡Alguien se tiene que acercar! ¡Ya está! A ver, chicos Eso es 100% real O sea No sé qué pretendéis hacer Pero es que la niña del pozo Está ahí Y la verdad es que da Muy, pero que muy, muy, muy Mal rollo, chicas Mucha suerte Porque se va a acercar Peter Porque yo no O sea, tú no te vas a acercar Nos acaba de abandonar Nacar Pues yo tampoco Yo me voy ¡Alabril! ¿Vas a ser así? Abril, qué mal Que yo no quiero ir Te lo juro Madre mía Ya la conocí más Vete, vete Bueno, pues vete, Abril Vete con el fracasado de Nacar Vete ¿Cómo que fracasamos? Vamos a ser justos Hacemos un pirón al tijero a uno Rápido Si gano yo Vas tú Y si ganas tú voy yo Da igual, da igual Vámonos Y ellos los fracasados Que se vayan Bueno Eh, niño del pozo ¿Qué va a hacer un solido Ari? Hola Hola, hola Ari Sí, sí Coge un palo Porque Hola, niña del pozo Está haciendo ruidos raros ¿Qué hace? ¿Qué hace? Venimos en son de paz Pero ¿Por qué está volviendo así los pies? Sí, tócala, tócala Una, dos, tres Oh, Dios Vale, calma, 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 calma Algo raro le pasa Oye, ¿estás enferma o algo? Te va a decir que sí, no te digo Eh, vale, niña del pozo Eh, estás en una posición un poco quizás extraña, ¿no? En plan, sí, un poco psicopatía, ¿no? Un poco rara ¿Qué hace? ¿Qué hace? No sé lo que estaba haciendo, pero ¿Qué has visto los ojos? ¿Qué has visto los ojos? ¿Qué has visto los ojos? Los tiene blancos Los tiene blancos Mira, mira ¿Qué haces? ¿Lista? ¿Lista? Le está parpadeando el ojo Le está parpadeando literalmente el ojo ¿Qué, chico? ¡Canta, Dios! Bueno, es que yo no le quiero nada, Abril ¿Qué me voy a querer de esto? Si es que es una niña y está A ver, estará mal Se encontrará mal Pero yo no me creo nada de lo que diga Y han ido a hablar muy decididos No sé Insultándonos a nosotros No sé, algo raro Está entramando Y Abril, ¿tú qué piensas? ¿Que la niña del pozo es una niña normal como tú? ¿O es una niña rara, especial? Es que claro, yo nunca he visto una niña así Es que no sé, está muy rara Te lo juro Hace el puente, luego que se tuerce el tobillo No sé, una cosa súper rara Se pone a caminar súper raro Encima es que habla raro Baja al pozo No sé Va con la misma camiseta siempre Es que es muy rara Yo no la conozco mucho Pero no sé Es como muy rara No sé si puede ser una niña normal O yo que sé Que tenga algún problema o algo Porque Claro, pues ahí está la cosa Descubrir si es un problema real o no Porque si lo que le está pasando Es algo pues serio O de algún ritual Algo raro Que tengan los niños estos del sótano La verdad que Qué miedo Le está parpadeando un ojo sin parar No da señales de vida Es rarísimo Rarísimo O sea, las pierdas Vale, no sé lo que le está pasando Pero creo que Arí, 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 arí Arí, arí Creo que es mejor que nos vayamos Creo que es mejor que nos Se ha sentado ahí Creo que ha sido una señal En plan Chavales Y lo es mejor Vamos a contrarse a la naca de Abril Pero eso no es cagado Pero qué quieres que le está pasando A lo mejor está poseída Que te caigues Tú, tú, tú Esto es muy, pero que muy, muy, muy turbio Maximusquad Quedaros hasta el final del video Porque esto está súper, súper, súper interesante Le estaban parpadeando los ojos Y por la Así no sé qué hacía, la verdad Pero es que qué miedo Yo mi hipótesis creo que está literalmente poseída Yo no sé Pero hay que contárselo esto a la naca de Abril A ver qué dicen Qué turbio Quedaros hasta el final Esto va a parecer por la noche una película de terror Te lo juro De miedo Va a parecer Chicos, chicos, chicos Chicos La verdad es que esto no hace nada de gracia O sea, estaba literalmente así Estaba como un fan Estaba así Estaba así Y tenía los ojos blancos Que te lo diga ella Sí, 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 sí Y estaba así Estaba así Y tenía los pies deformados Y... Y... Vale ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Una ouija? ¿Desposeerla? ¿Qué quieres hacer? No sé Yo creo que está poseída Yo también lo creo Bueno, pues es la niña del pozo Ya se apañará A lo mejor es un ritual de los niños de las tres O algo raro Sí, claro, pero es que estamos viviendo con ella No se apañará Porque también vivimos nosotros Claro, es que esta noche Cuando os ataque a vosotros O sea, ya será vuestro problema Bueno, yo tengo pestillo Dudo que la niña del pozo la pueda romper Bueno Sí, porque la niña del pozo Anda que también Se puede colar Si se sabe todas las tuberías y todo de la casa Sabe todas las entradas A su escondida A lo mejor hay un túnel en tu habitación Y no lo sabes Buah, puede ser que debajo de la cama Yo te digo Hay que solucionar esto Y yo personalmente creo que está poseída Porque es que ¿Lo habéis visto? Se tuerce Tiene el pelo para adelante Se cae así raro Que tiene los ojos blancos Está temblando Está gruñando Literalmente parece La película de la exorcista ¿Pero habéis conseguido hablar con ella? No, pero que vamos a hablar con ella Que no habla Gruñe A lo mejor está enfermo Yo lo digo Yo mejor la dejaría tranquila Si, cuando tú estás enfermo Que te pones Buah, así Yo que sé A lo mejor Yo que sé Le han traído la rabia O algo raro Yo lo único que digo Chicos Es que hay que solucionar esto Cien por cien Porque es que Algo malo va a pasar Si no solucionamos Esto Tío, que yo no me creo nada de esto Tío Sí, pues no te lo creo Toda vez Si no te creo nada de esto A lo mejor tiene algo raro Vamos, voy a ver A ver Hola, ¿estás bien? Atrévete tú a hablar Tú a tocarle algo Necesitas ir al médico Hola Es que me sabe mal verla así, tío Pero es que Está muy rara Pero tampoco me va a hacer nada Es una niña, tío Es una niña, pero que Bien, quieres ir al médico Además de saber Cuánto hace que no van al médico Estos niños, tío No, no habrá ni en su vida Por eso, tío A lo mejor está malita Pobrecita Vamos a llevarla a algún sitio Hola Niña del pozo Uy, Dios No sé, pero yo creo que Ahí dentro está Satanás Ahí dentro está Satanás Tío, ¿cómo va a estar ahí dentro Satanás, tío? No sé No sé, tiene un juguete ahí en todo No sé, pero es todo Muy, pero que muy, muy, muy mal rollo Es que dentro está Satanás, tío No, no, es que Vale, vale, vale Quería haberse estado despierta Quería haberse estado despierta Sí, pues sí, estaba despierta Que me estaba con los ojos maldita Malditamente cerrados Alguien tiene agua Para echarle agua Si le he... No, ¿qué vas a tener? Echarle agua Yo no sé, tío Claro, ni que fuera... Uy, qué turbio, qué turbio, qué turbio Oye, ¿Satanás? ¿Qué turbio? Estas son muy raras, tío No sé, tío A mí no me gustan estos temas No, a mí tampoco Solucionalo, solucionalo tú Sí, como yo ¿Qué le voy a hacer? Yo soy un cura Yo qué sé, tío ¿Habría algo? Yo qué sé Yo no quiero saber nada Luego dices que no te querés nada Chicos, quedanos aquí y ya está Vale, escúchame Eh, niña del pozo Eh... No soy dos putos ¡Ay, Dios! Vale, eh... A lo mejor no es la niña del pozo ¿Cómo no va a ser la niña del pozo? ¿Tú eres tonto o qué? Claro que es la niña del pozo Y si está jugando con nosotros ¿Esto es un juego para ellas? Yo personalmente no creo que esto sea un juego con Naka Y seguro que está jugando a hacerse de la niña del exorcista Que sí, niña del pozo Ahí estás jugando ¡Uy! Sí, sí, sí Que sí, que está jugando Que está jugando, hombre Que no, no le tengo miedo, hombre Venga, ponte jugar con ella Levanta la cabeza Levanta la cabeza o algo Es que me da pena, no sé A ver, niña del pozo ¡Ay, ay, ay! ¿Qué haces? ¿Le has visto los ojos? No, no he visto nada ¿Cómo que los ojos? No me troleéis, tío, qué ojos Que me he trorado todos, tío Mira, 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 mira No da muy mal rollo, hermano Pero hay que ponerla de otra forma Que le va a pasar a la boca, a ver Vale, escúchame Vale, chicas Vosotros no lo toquéis Vamos a ponerla a nosotros Cógela, cógela, cógela Cógela, cógela Es que está ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, tío? ¿Qué le pasa? No sé qué le pasa Pero No sé qué le pasa A ver, niña del pozo Pulvo, no lo que se cae Sí, sí, sí Píllala, 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 píllala Píllala, 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 píllala Tío, yo qué sé Vale Oye, 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 oye Qué mal lo digo, tío Bueno, chicos Se ha quedado buen día Vosotros encarguéis de la niña del pozo, eh Porque a este paso Escúchame, algo tenemos que hacer Espíritu, sea, tío Algo, vamos a ver ahí Algo, algo hermano tenemos que hacer Porque es rarísimo Es rarísimo, o sea, que esté haciendo eso rarísimo, tío Rarísimo, hermano, rarísimo, hermano, rarísimo, hermano, rarísimo, hermano Rarísimo, hermano, yo solamente eso lo he visto en las películas Yo esto, esto lo he visto en las películas Esto es una fusión, eh, de demonios Varias algo, yo que sé Si, la, yo que sé Yo que tengo relación con esto Yo tengo relación con esto Yo tengo relación con esto Vale, vale, yo he tenido una idea Y el espíritu santi o algo así, lo que sé Pero a lo mejor si ponemos cuatro velas a su alrededor Y nos hacemos un círculo e invocamos nuestra energía A lo mejor sale lo de dentro de la niña del pozo ¿Quieres poner velas ahora? Claro, cuatro velas aquí, nos juntamos todos y hacemos un ritual que yo no sé No está pues de cómo funcionan el nombre de la niña Ay, escúchame, escúchame, escúchame Yo pero solamente creo que lo del ritual es malísimo Que no, que no, mira, 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 sin nuestra energía Si teóricamente, como tú dices, tiene algo raro Ay, 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 que me tocan Cien hará, ¿no? Yo lo que haría es darle comida porque es que, mira, que... Yo le daría comida y punto pelotas, chicos Vamos a probar Tenemos muchísima, 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 muchísima comida A mí no me parece buena idea Me sigo poniendo ¿No hay que darle comida? ¿Que no? Yo digo que sí Vamos a probar, tío Vamos a probar, Maximo Scott Vamos a ver qué es lo que pasa con la niña Yo no lo digo es que dejéis vuestros pedazos de like Que os quedéis hasta el final del vídeo Porque, no sé, están pasando cosas muy turbias A ver, pero por probar no perdemos nada A lo mejor ganamos algo incluso Sí Por probar es que no perdemos absolutamente nada A ver, tenemos carne cruda Por aquí filetes de pollo Le damos carne cruda Yo tengo ni idea harta En vez de darle eso Porque no le damos gusanos Oh, qué asco A lo mejor estos son como pipas para ni albozo, tío Ya sé que han vivido muchos años solo Pero la última vez que yo le di comida Fueron croquetas y le gustaron Vamos a poner opción número uno Estas cosas Opción número dos Tenemos aquí una tarta de chocolate ¿A quién no le gusta el chocolate? A mí, a mí no me gusta el chocolate A mí tampoco A los niños sí que les gusta, ¿verdad, chicas? Ya, pero la niña del pudo es tan rara Descartamos el chocolate ¿Jamón? Oh, eso sí, eh, que le puede gustar ¿A quién no le gusta el maldito jamón? ¿Es ibérico? Sí Ah, vale Sí, está bien Segundo, tío, jamón A ver, nuestra cocinera ha preparado macarrones ¿Creéis que le gustaran los macarrones con carne? Yo creo que sí es una niña A todos los niños me gustan los macarrones ¿Os gustan los macarrones? A mí no, con carne no Joder, qué especificación, tío Macarrones descartados A ver, tenemos también un tomate ¿Le damos un tomate? Sí, claro A ver, una cebolla Un tomate, un tomate A ti te voy a dar un tomatazo A ver, Macar, que tengo más reflejos que tú en tu vida Soy Spiderman Tenemos una cebolla Uy, maldita Eso, eso ahuyenta a los vampiros Uy, bien, bien, bien A ver, le voy a quitar un cacho de cebolla A ver ¡Dame un cuchillo! ¡Cuchillo atrás! Vamos a darle atrás ¿Para qué la cortes o no hemos dicho que sí? Tú, Jaya, y hazme caso Y perfecto Un poquito de cebollita Vale, niña Niña, 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 niña Que casi se cae de la mesa Escúchame Hemos traído un poco de bueno de comida Marisa, sí que te gusta mucho el jamón Pero no es para ti el jamón, ¿vale? A ver, jamón ¿Quieres jamón? Cuidado, mira, está tocando más Ay, que ahora sigue, que sigue la mirada ¡Ay, ay, ay! ¿Quieres bichoso? Sí, 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 le gustan los bichos Mira, mira, le gustan los bichos Ya lo he dicho yo A ver, Max Toma Toma y vete ya, like Jamón, jamón, niña, el pozo Jamón ¡Ostias! ¿Qué lleva, chaval? Vale, vale, vale Jamón no quiere Pero queda la cebolla, señores La cebolla, teóricamente, le va a hacer algo raro Vale, escúchame Vale, le da miedo a la cebolla 100% la da Vale, ya está, es un vampiro Sí, sí, pero ¿cómo va a ser un vampiro? ¡Los vampiros no existen! Vale, vale, vale Bueno, y la gente ponida tampoco Vale, vale, vale El aroma a la cebolla le crea como si Vale, vale, no le voy a poner más No, 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 sí, sí Hazlo más, hazlo más Si le dejamos aquí la cebolla No sé lo que va a pasar si le bajamos aquí la cebolla ¡Mira, mira! ¡Mira, está secando espuma por la boca! ¡Qué asco! Vale, escúchame Es de la cebolla, es de la cebolla, está funcionando Vale Vale, vale, bien, bien Vale, atrás, atrás Nos gusta, nos gusta, nos gusta Bien, mira ¡Está sacando un postulazo de saliva! ¿Qué es una saliva? Eso es espuma, ¿eh? Vale, pues espuma, sal... Bueno, esto es muy turbio, ¿eh? Tío, tío No quiero saber nada de cosas así raras, ¿eh? Tú quiere beber algo Alía, escúchame, 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 escúchame Se está retorciendo que flipas Entonces, ¿qué le damos? Vale, vamos a darle su peluche A ver si se pone bien, tío Te pone bien al pozo ¿Qué peluche son? Esto de comida ha sido una mala idea, ¿eh? Vale, escucharme, chicos No podemos estar aquí 40 minutos del maldito vlog Dándole cosas raras ¿Qué hacemos? Yo qué sé, tío No sé, di algo tú No, hermano, hermano Tenemos que hacer algo, tío Es que tenemos que hacer algo, tío Es que se está retorciendo de flipas Yo creo que tengo una idea que puede funcionar Pero es un plan secreto Que no os puedo decir a nadie Y debería consultar con una persona Así que ahora vuelvo Vale, chicos, fijaos Esto es lo que me sobró de la pócima del calvo Que le hice a Arta en mi vídeo Y la verdad que tiene muy mala pinta Pero me dijo el calvo que literalmente esta pócima Podía curar a cualquier persona de cualquier cosa Sea si esté triste Sea si está mala Sea si se ha roto una pierna O sea, teóricamente esta pócima del calvo Que da un asco tremendo Si te la bebes Pues, oh, yo creo que Más bien que curarte Posiblemente te mate Pero bueno, no hay otra opción La niña del pozo está fatal Así que será Pues un poco su decisión A ver si... Pues bueno, que decida Arta Porque yo la verdad No sé si le daría esta pócima Y menos viniendo del calvo Pero bueno, vamos a por ello Chicos, acabo de traer una pócima del calvo Que me dio un día para curar absolutamente cualquier cosa ¿Y qué hacemos con esta pócima? Pues dársela a la niña del pozo Pero que no... Yo qué sé, no sé qué lleva Me la dio el calvo y me dijo Bueno, esto es para curar todo Absolutamente todo Si te rompes una pierna Si te encuentras mal de la cabeza Todo es un remedio del calvo casero Cuando hay... ¡Bueno! ¡El barrio que durmió! ¿Cómo se arrastra? A ver, voy a acercarle esto A ver si es por esto ¿Qué es esto, eh? Pero yo no sé si esto funcionará Porque esto es el calvo A lo mejor... Venga, dáselo, vaya, ya, ya, dáselo Pero me dijo el calvo Que esto no se podía beber Que simplemente se mojaba el dedo Me da miedo meter el dedo aquí, tío Venga, va Vale, se mojaba el dedo Y se ponía justamente En las dos manos Pero es que no, no, no quiere Se está levantando, se está levantando Cuidado Vale, una mano Falta la otra mano, falta la otra mano Vale, no puedo Vale, tenéis que ayudarme Coger la mano, coger la mano No, no, yo sé, yo no quiero Sí, sí Désela, désela, ponla Vale, ya está Teóricamente con eso Se ha caído al suelo, se ha caído al suelo ¡No, es que la has desmayado! Yo qué sé, tío Por lo que me dio el calvo Y yo no sé si funcionaría Mira, fijaos A mí se me acaban de quedar los dedos azules, tío Mal que me he lavado, tío Mira, se le han quedado las manos azules a ella también Escúchame, me he dado muy peor Muy, 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 muy mal rollo Cuidado, más Aparta, 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 tío Vale, aparta, aparta Chicos, yo qué sé Está poseída 100% Sabemos que algo raro le está pasando A lo mejor tiene ahí a 25 demonios dentro Yo lo único que digo es que Maximusquad Vamos a ir dejando el vídeo justamente por aquí Yo me voy de aquí Yo no me voy de los que deis de un pedazo de like Suscribáis al maldito canal Mañana a las 8.40 Tenemos la continuación A ver qué es lo que le pasa con la niña del pozo Porque la verdad es que esto es muy Pero que muy, muy, muy ¡Muy!